¿Qué tal mi raza? Buenos días, buenos días. Aquí andamos con todos los trabajadores, pero los chapines, pizalleguas. Ya nos vamos para la casa porque no habíamos mirado el clima que está lloviendo. Está lloviendo y todo el día nos la pasamos al teléfono y nunca miramos el clima. Estamos de embalde, venimos. Sí, entonces ahorita dicen a estos primos que quieren pasar al arroz a comprar pantalones para el trabajo y zapatos. Entonces te los voy a pasar dejando ahí para que compren pantalones para el trabajo en el arroz. Trajimos a los trabajadores a que compren sus cosas. Les dimos un rey tequila. El Miguel se va a llevar unas pesas. Viejo, marihuana. Dicen que ahora sí se va a poner mamado para cargar los playbooks como si nada. Solo con la puerta al brazo, no así. Nos corrió el agua, mi raza. Bueno, ni nos bajamos a la troca porque todo el día va a estar lloviendo ahora. Ahorita los di un rey te para que vinieran a comprar sus canastos de ropa. Y ahorita vamos a pasar al arroz porque me van a comprar pantalones para el trabajo. Ya los demás ya los pasé dejando, entonces nomás andan acá los que viven juntos. Bueno, mi raza, trajimos a los muchachos a comprar ropa para el trabajo aquí al arroz. Dicen que es su tienda favorita. Ah, Nazario. Así es, es la primera vez que vengo. Oh, este primo sí va llegando a México. Trajimos aquí al rosa a los chavos que me dijeron que le hiciera el padre que quieren comprar pantalones. Como el agua nos corrió. Bueno, entonces ahorita vamos a ver qué onda. ¿Qué pasó, don Gabriel? ¿Cuántos pantalones llevas, güey? Aquí ya llevo dos. ¿Cuánto estás separado? Diez, creo. Aprovecha la llevada, la, la, oítera. Aquí los pantalones valen diez dólares para el trabajo, pues. Es barato. ¿Y qué hay otro, güey? Es que estos primos antes compraban en la guarma, le dije, ¿no? Digo, en la pulga, ¿no? Le dije, no, pues está mejor el robo, le digo. Y son nuevos y valen baratos. Mira. Están perronas, güey. Ah. Valen dieciséis. Dieciséis. Y en la pulga le venden a treinta. A treinta y te quedan cholos como Santa Fe Clan, güey. Pichos pantalones de muertos, primo. Y aquí mínimo son nuevos, ¿verdad? Y este, y tan baratos pa'l jale, pues. Puro robo. Puro robo, dice este primo, que es fanático de la robo, dice. Y acá anda el tío Miguel, dice. ¿Qué vas a llevar, Miguel? ¿Carteras o qué? Dice que ya no le cabe dinero en la otra cartera, entonces, ¿qué? Prima. ¿Qué es? ¿80 dólares te va a llevar? Llévate una grande que te quepa un chingo de billete, primo. Mira, esta está chida, la marca Colombia. Esta está chida. ¿Cuánto vale esta, güey? Vale seis. Vale doce. Está chida esta. Aquí vale seis. No, veintinueve. Llévate esa, primo. Para que te quepa un chingo de billete. Porque ahorita se viene la buena temporada. Ah, taparla con un caballito. Se viene la buena temporada del trabajo hasta que se pone más caliente es cuando más trabajo hay. Entonces, llévatela más gruesa para que se atasque de billetes. Aquí dice Miguel que le baje estos, que a lo mejor le quedan estos. Estos son, pero para que duermas parado, primo. Dice que quieren que son para dormir parado, primo. Son como los que le mandaron a Mechito. Que a montar para Mechito, primo. Son trabajadores de Mechito. Miguel, ¿no le vas a llevar unos boxers al chaparro? Al sobrino chaparro. Que se los robaron en la lavandería cuando fue a lavar toda la ropa. Vámonos, guachos. Ah, primo. Para que le lleves un al chaparro. Miguel, agárralo, pues, cocho. Para que le lleves unos al chaparro que se le perdieron en la lavandería. Miguel, vas cargado de bolsas, cocho. No puedes con ellas, ¿o qué? ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo ves a Miguel? Dice que le ayudes con las bolsas, güey. Que llevan muchas, dice. Y donde están aquellos, güey, dile que nos vamos. Vamos. Como que ahora no compran, cocho. Vamos, guachos. No trabajan, el patrón nos manda a comprar. Mira, aquí los traje a comprar ropa. Camínenle, pues, cocho. Vámonos antes. Como que ahora no se va a quitar el agua. Chingo de lluvia, mi raza. Yo lo que siento es que a Miguel se le van a mojar las bolsas, mira, santos. Prima, se le van a mojar las bolsas. Pero las del pantalón, cocho.